Vamos a estar entrando entonces a Winner's Finals Estoy viniendo ya a King vs Sweet No es la primera vez que hemos visto a estos dos competidores en Winner's Side y Winner's Finals No será la última tampoco Debería haber bien, me perdonen si no voy a cumplir Vamos a mover ese entonces con el Packer Se me aumenta la presión Y se me hace bastante combo en contra de la Luzina de Winner's Según tengo entendido que me he dejado saber por lo menos anteriormente Mira, yo tengo Luzina porque no se me cubre toda la... Es un matchup malo especialmente para Taki Los que utilizan en el día de hoy, más que Taki están incluso para Robin Y se va alante Y tiene como quiera bastantes combos para poder adaptarse un poquito más Y vamos a Spike para empacar entonces las cosas Y tenemos que un stop cada uno Un poco de acostumbrarse específicamente si está utilizando un Sword Fighter y no estás Muy algo que no se te va a acostumbrar Es decir No, he estado muy bien de ese equipo hasta ahora Unos la Luzina en la Slight Unos el 90% Ahora le toca a Youtube en la primera presentación 1, 2, 3, 65, 75, 84, simplemente sharking a Hell at a 2, que no va a buscar el H4, simplemente ubicándolo nuevamente, y el backer va a ser suficiente conectando la incursión llevándose a PC, y se llamó H4, y una, y una, y una looking camera, que no va a dar, 2% para 31%, y Twitch está viendo bastante impómodos en el video, y el Evil Sword va a ser tirada, el 86% hasta ahora no han estado determinada con quien era entre los equipos, como para que tal se sienta a su H4, la niega ahora sirviéndose, Hopper no va a estar tramitando el H4, tratando de darle un poco de la medicina de Eriki, y el H4, entonces también, ese Hopper, parece de sharking, pero no está funcionando, simplemente vamos a tirarle el Evil Sword, pero no se va a poder recuperar hacia abajo del H4 normal, que fue que debemos practicar un poco más, lo que ves, el H4 lo pones hacia afuera, al standers, comenzando y llegando ahí a 154%, el H4 va a salir, y nuevamente lo agarran hacia afuera, y va a estar adelante, el F4 va a conectar por parte de Twitch, así que esto no está fuera de las posibilidades de victoria, especialmente conectando con F4, viene para el 24%, ahora el H4 va a estar saliendo del H4, así que nuevamente, F4 va a estar suficientemente para poder, si no iba a llevar aquí nada tiempo, por lo menos iba a anticipar que iba a retirar entonces el Arc Thumb, 93%, un momento que empieza a separar adelante, 55%, el H4 logra recuperarse, tiene que tener cuidado, va a caer en el multihute, forward smash, no va a ser suficiente todavía, no tiene segundo brinco, pero simplemente se lo va a llevar para afuera, es un stage fight, y se lleva el primer juego, la Lucina de Houston, el Baneo viene siendo Tarrant City, North cavern, y es no va a abandonar, la opción nuevamente, entonces de complemente stadium 2, en la batalla, Luzina Rómez tiene que ser lo más bien ahora mismo juego número 2, simplemente respondiendo y dejando saber bien, Luzina es mayor todavía 45%, viendo mucho el Jokan el Jokan sabiendo que es fanático de Jokan, tiene que tener tirado, no tiene su salud, lo gringo y se tiene que salir, podría costar un stop plan, limpio pueden enfriar por parte de Igu también para salirse de ese Jokan y no darle como el Jokan no se puede hacer el Jokan pero eso es un Shield Break estamos viendo la frustración por parte de Igu también, un 8B va a estar conectándole, que no se puede hacer un stop no se lo esperaba la verdad 787, saludos por estar por ahí va a estar con nosotros, si tienen la oportunidad de darle salud voy a un follow y es un Shield screen stay center, tweet y ¿xv the winner's finals? Nair conetando, por parte entonces, de tweet, quien no pasa arriba, recuperación, art thunder, y todo eso fuera Bien bueno para Duffin, si ya me dice que tiene el Total Stage Control, y cada vez que Iggy está listando la opción para poder recuperar, se le está, por lo menos, blackeando bastante bien Diciendo para mí el base PC es el primer stock, crédito adicional de 50% No malo, no malo Respondiéndole bastante mejor en comparación con el Shield Break Puede ser un poco más daño si se quita el stock, pero mucho daño psicológico también Tiene el hecho de que te rompen el Shield en un set Power Smash saliendo, Artfire nuevamente Estamos viendo que Twitch no está dependiendo tanto de Artfire en comparación al juego anterior Quizás queda subir un poco más la utilización específicamente contra el Zoom Power Smash saliendo para 111% Alper cubriendo la opción de hacia arriba de Twitch Simplemente respondiéndole para atrás a Iggy con Backhead Y no va a poder salirse de ese Artfire En el standard de sección del Fair Él tiene su último stock Teniendo el Techchase anticipando que va a relear hacia el frente Simplemente que no vamos a ir para atrás Nair aguanta el segundo brinco, no tenía su último pastilla Ahora recupera ese brinco según Nair, 145% Vamos a tirar entonces el 11 Sword La agarra a Iggy pero no hace nada con él Vamos a tratar de darle entonces con el German Jab Simplemente tú manteniéndolo hacia afuera, mantendolo Stage Control también Vamos entonces con el Up Air por primera vez Voy a enseñar una buena simple parte de aquí Ese es un Up Air Para eliminarle entonces ese Stocks One Stocker, please Crédito adicional de sobre 50% Pero lo suben rápidamente a 80% luego de la Up Air Ya casi dándole Y en vez de buscar la opción del Up Smash Simplemente se sabe que va a moverse un poco más para la izquierda Anticipa con el Fair Y se vuelve entonces el Stocks El segundo juego Vamos, chillin' Para Smash Bill, Yoshi y a Hollow Manea Smash Bill, Yoshi y una tercera que no me acuerdo cómo se llama Hollow Bash Ay, Hollow Bash Repito Muchas gracias a ti Vamos a cambiar el entusiasmo Quedamos con las mismas personas en el overall Mientras de esto sea juego número 3 Recuerden que estos son los Winners Finals Es el Best of 5 Ahora el Best of 5 Ya bajamos nuevamente Al Best of 3 El primero que gane 2 Se lleva el 3 Y nuevamente con el Dark Thunder Y el Fire Por ahí quien le toca responder Y dice Upper, Upper, Up Tilt 52% encima de ti ahora mismo Tratando de mantener la distancia Es un buen movimiento que todo el mundo debe aprender Especificamente si tienen un Soul Fighter Se van a mover hacia el frente O cualquier extensión que ustedes tengan Con un Power Trip Un Power Trip bastante largo Van a querer hacer ese Slides Básicamente van a estar corriendo hacia adelante Van a moverse hacia atrás Y luego utiliza el Power Trip Para tener un poco de un Mini Boost Para el frente Para que no se esperen que vaya a conectar Es una tremenda herramienta Especificamente para la gente Que quiere buscar un poco más de Range Cuando no lo vienen O para buscar más Range Sabe que entonces va a tratar de tirar el Art Fire Pero no va a estar refiriéndole No castiga tampoco el Touch A tiempo 159% Tirándolo hacia afuera Para buscar la habitación El Edge Guard 165% Sabe que el Power Trip Tiene suficiente en la esquina Para poder matar 38% En comparación Terminando bastante neutra Para volver a seguir Mantener el Station Call No esperado va a estar fallando 55% Con encima de Usuna Backer ahora Para salir con 9% Vamos a darle el B Para darle salir Es 82% Vamos a volver para el frente Y ya rápido 95% Ya está en zona de peligro Ya aquí Está cogiendo el Increíble Para tratar de tirarlo nuevamente 175% Vamos a buscar nuevamente El Deep Frame No es suficiente El Power Trip Tampoco El Íntimo Cantazo de Mir Se va a llevar Entonces es el primer Stop Movernos un poquito más Sabía que Ibuzales Quiera que Tati Busca un Upper Para continuar el Upper Strength De Usuna ¡Oh! Downer ¡Oh! Downer A Forward Vamos a arriba A tratar de utilizar El Charging nuevamente Forward Smash No va a salir Mentira Para moverlo hacia afuera 223% 87% En comparación Utiliza Get Up Attack Pero cae encima del Arc Fire Y es castigado Mierde entonces Ese Stocks 87% de crédito adicional Es bastante bueno Pero vienes a Twitter Ahorita Simplemente haciéndole ser a la vuelta Ya le está leyendo La opción Rolear Hacia atrás En vez de Rolear Para adelante Una opción que hay Quien ha estado buscando Específicamente Con el Down Smash Pero ya ha estado Ok Parle para atrás Porque vamos por el frente Y voy a utilizar todo 48% Mierde saliendo Para aquí 72% Solamente le ha ido adicional De 27 86 puestos Funciona Simplemente le vamos a girar El Oxfad para 106 Y le ha dicho Para 119 Y ahora Icky tratando de adoptar El crédito adicional Pero no le está funcionando Y le está respondiendo Excelentemente Este es un German Jazz Para el Kill 27% Solamente encima de Kill Esto no está fuera De las posibilidades Para ninguno De los dos competidores Mierde saliendo Un poquito más Que Alcetac Para 23% Responden entonces Con el Black Air Forward Tilt Movedís un poquito más para adelante El Arc Fire Va a ser castigado 77% para Tweet Recuperación en forma de Roleo Vamos a ver nuevamente 86% Segundo Rick La 97% Off Air Vamos a agarrarlo Vamos a agarrarlo Y tirarlo Vamos adelante 116% Por parte de Icky Tienes bien cuidado ahora Sub que no le hagan Talía es todo suficientes Esa otra opción que tiene disponible Vamos a agarrarlo Vamos a tirar el NER Para 57% Y ahora vamos a la agresividad De Killerman Off Air Para 126 Continuamos entonces La presión encima del Sharking Gash attack para 69% Nice Arc Fire Moviéndose 140% Ya bien encima Tweet Simplemente está buscando una opción Para poder recuperarse Simplemente hace un delay Vamos a ver con la solución Que Icky va a tratar de utilizar Para electric situations Va a tratar de buscar ese downer Pero no lo hará conectar aquí Con Gentleman Jab Para 81% Y el Aspire Otra vez Y el Power Smash Saliendo por parte de Tweet Nuevamente Llevándose Con de Icky Y saliendo 2 a 1 En este Set De 1 1 Así que Vamos a hacerlo de aquí Ahí Estamos Vamos a hacerlo de aquí Nos vemos Nos vemos Recuerda hermano 3 2 1 Go Muminamos nuevamente Battlefield va a ser la opción de Icky Tiene que ganar 2 juegos corridos Decide utilizar Alucina nuevamente Up Y fuera del escudo Para parar un poco la presión de Tweet Que le responden que se esconde Arc Thunder va a estar saliendo nuevamente 40% En comparación a 38% Arc Fire saliendo Y nuevamente Buscando a ver Otra opción del Backer Vamos a ver Esa línea hacia afuera Y aquí vimos El Lightning Rojo Específicamente para esa animación Pero no volvemos a matar 150% Parece que se queda mucho bien En el Arc Fire 48% Lo vamos a agarrarle Vamos a tirar cosas arriba Y hacia afuera 2 Frames Están fallando En el día de hoy Bastante Si quieren buscar una opción Un poco más agresiva Para controlar Se suministro Esa línea El Up Team Va a ser suficiente Para llevarlo a 78% Pero Arc Fire Moviéndose Vamos a agarrarlo Sabe que va a rodear Para atrás Simplemente corre para adelante Y la agarra Agarra nuevamente Para el 55% Y va a buscarlo Hacia afuera Muy buen reconocimiento Por parte de El Lightning Rojo El se va A tardar un poco En poder recuperarse Pero Le responde entonces Con un Backer Para empatar Los Tox Se usara antes Solamente Por un diferente Del 25% Se ha habido ahí Quien está buscando nuevamente A la persona Encima de dos Arcturns De para que le daño Y básicamente Se recupera nuevamente Dos Arcturns De para que le daño Y hacerle daño A IG 81% Comparación A 62% El trabajo Que está haciendo IG Básicamente Se va en manos De para que le daño Aumenta la presión Un poquito más Y no va a estar Conectando por parte De Skull Y va a ser castigado Por el Smash Por parte de Y también Va a ser castigado Luego de que El Trick Utilice el escudo 91% Que se vea 100% Anticipa que quizá Iba a arreglar Para adelante Por eso Se respira El Down Smash Pero El Snipe Por parte del Trick Va a ser suficiente Para llevarse Es segundo Stock En el 25,517 Doscientos Simplemente Vamos a utilizar El Dark Park Que se que no va a poder castigar A tiempo Y vamos a estar ahí Con el 20 Jab En el momento De esta ocasión Ahora La gaza de Parasito Doscientos Doscientos Un personaje Como está diciendo El chat Que tiene muchos fundamentos Pero a la hora De poder tocar Con algo contundente Pero quizá Se le haga un poco difícil Si no tiene ningún tipo de setup Efectivo Buen reconocimiento Por parte de Evil Sabiendo que va a tirar El Forward Smash 3 Simplemente Rolea con Invincibilidad Suficiente Para que se acabe Este es el Arc Fire Veintea el Forward Smash Y le dure el Forward Smash A Beat Segura Hay una diferente manera Para poder llegar Con ese Arc Fire Específicamente Si sabes que lo van a tirar Entonces Tienen que aprovechar Y un caliente rápido posible Para no caer en ello Si no esperar Hasta que se vaya A ir Antes de que el Forward Smash Va a estar saliendo El 24% Que ya se va a la dictadura Necesitamente de 40% Y 64% Y de 30% Pero aquí el agarre Le lleva para la Casi 106% El agarre es para el Arte También 69% Arc Thunder Después del Drap Va a estar fallando Y los dos Están teniendo un poquito De mantequilla No van a estar agarrándose Deficientes El Dodge Por parte también Del Tweet Para ser evitado Original Air Dance Para no caer entonces En el Arc Fire 87% Para ser el 117% Delicina La Z está saliendo Para el 101% Deficientes 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 Vamos a darle entonces Con el Arc Thunder 155% Va a caer encima Del Arc Fire No va a ser suficiente Todavía para poder llevárselo Y eso es un Nair Y efectivamente Tweet Se va a llevar entonces Este set 3 a 1 Ahora estamos entonces A la Gran Final Y Blink Se encuentra vivo todavía Pero por el lado de Perdedores Esperando entonces El ganador de las próximas rondas De Loserside Muy buen jugado Por ambos competidores Estuvo bastante cerca Pero Tweet se fue adelante